de las mascotas, Melody en concierto se llenó la Plaza de Toros. Y la Plaza de Toros de Medellín parecía sufrir hoy una invasión debido a que niños y adultos se acercaron para disfrutar de la compañía de Melody. Definitivamente esta cantante se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Después de presentarse en Cali, Bogotá, esta mañana llegó a Medellín Melody, y la viña española que causa sensaciones entre todos los pequeños de Colombia. Su pegajoso tema, el baile del gorila, que ha sonado muchas veces en las emisoras, ha logrado ubicarse en los primeros lugares de los listados. Bueno, pues la verdad es que muy contenta. Bueno, ayer estuvimos en Bogotá, Colombia, y la verdad es que, bueno, pues no cayó lluvia, pero la gente respondió ahí, y bueno, la verdad es que fue muy fuerte, la verdad es que muy contenta. En su concierto esta tarde en la Plaza de Toros, La Macarena, las filas fueron enormes. Los padres de familia, de la mano de sus hijos, estaban desesperados por acercarse a ella, pedirle un autógrafo o decirle lo mucho que la admiraban. Melody, una tierna y dulce niña de tan solo 11 años, conquistó al público antioqueño, haciendo que la multitud gritara sus canciones y tocara las palmas al ritmo de la rumba, el rap y el flamenco. Bueno, yo me la paso muy bien cuando estoy en gira, conozco mucha gente simpática, muy buena. Y no, yo llevo a mi profesora, que ella me acompaña a los sitios para estudiar. Melodía Ruiz Gutiérrez, oriunda de Sevilla, España, ha revolucionado su país natal, logrando obtener doble disco de platino, con su primera producción discográfica titulada De Pata Negra. Su padre, también músico, la acompaña en todos sus conciertos, cantando como corista de todas sus canciones. Los niños y las niñas de todas las edades y clases sociales de Medellín, disfrutaron de un divertido espectáculo que comenzó con la presentación de Chichihuelote de México. Me pareció súper bacano, me pareció que bailamos muy bien, que estuvo súper animado, súper alegre. Y ya, y ya, muy bonita, porque canta muy bueno. Fue muy bonito y que me lo disfrutó, muy bonita también. Y el vestido, muy bonito. Al terminar la tarde, después de bailar y bailar sin parar, se despidió de sus pequeños admiradores y entre una gran cantidad de personas que no pudieron ingresar al espectáculo, partió entre un estricto control de seguridad. Y la danza y la música del Brasil.